Bueno, invito a los que hablaron para todos nosotros que ocupen los asientos correspondientes. Bueno, es verdad que el doctor Asla es muy, muy tímido porque en realidad todos le queremos hacer preguntas a él. El oráculo. Yo quiero preguntarle al filósofo, pero si Google mantiene mi perfil de Facebook y todo eso después de que me he muerto, como pude constatar recientemente, ¿entonces Google pensó la muerte? No, de alguna manera, hay que ver, salió hace un par de días un informe sobre el cementerio digital y sobre la permanencia de las memorias de las personas en Internet y del derecho a morir digitalmente, o sea que los datos sean borrados. El intento de Google puntualmente es porque uno de los ingenieros de Google que se llama Ray Kurzweil pidió una línea de financiación para trabajar en un proyecto que se llama Transferencia Mental y el proyecto en términos sencillos, aunque me parece a mí que se dice fácil, pero en realidad hay muchos motivos fácticos y ontológicos para ponerlo en duda, es codificar la mente humana y pasarla a un soporte digital. O sea, él de hecho está trabajando en ese proyecto para el cual reúne fondos. Ahora, conociendo al personaje, sí hay que decir que ha sido un gurú tecnológico enorme y que una gran cantidad de adelantos técnicos, él los previó con mucha anticipación, o sea, ha pegado muchos de los pronósticos que dijo, en un porcentaje enorme como muy pocas otras personas. Yo creo que en este caso es muy exagerado lo que se propone y a eso aludía con el ejemplo. Pero el que está trabajando en el tema, está trabajando. Bueno, me alegro que no me escaneen la mente todavía. Exactamente. Bueno, el proyecto Cerebro Humano, que es el proyecto Conectoma, un proyecto de mil millones de euros, tiene un nodo dedicado a la emulación cerebral total que de algún modo tiene que ver con este tema y hay gente muy seria. Después, bueno, uno pensará, tendrá motivos, digamos, más bien fácticos o ontológicos para ver si es posible o no, pero hay gente entusiasmada con la idea de vivir de lleno en una realidad virtual con soportes no orgánicos. En fin. No es específicamente sobre esto, sino sobre lo que hablaste vos, Margarita. Yo creo que hay un artículo que a mí me llamó mucho la atención y que me pareció muy interesante, que se llama, el título es La ley mata la ética. Eso pasaría cuando la norma creada fuera tan bien aceptada y tan bien aplicada que no hubiera nada que discutir respecto de esa situación formal aplicado como esa ley lo concibe. A partir de lo cual comienza nuevamente a mi juicio la ética a trabajar como crítica de la moral, diciendo, viste, esta ley tiene tal defecto. Entonces habría que modificarlo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vos dijiste? Tiene que ver con que algo que no es ley se considera ley. Por lo tanto, el aborto no punible que se considera ley y no es ley entonces permite una hermenéutica que dice que condenó porque hizo el aborto, a muerte, al feto, o a lo que fuera, o al no nato mientras que el otro dice que condenó a la madre a tenerlo. Pero eso es porque la sociedad no se pone los pantalones y dice, quiero que haya aborto. La sociedad apruebe el aborto, hay aborto. A partir de ahí podemos discutir todo lo ético que queramos pero hay una ley. Mientras tanto, los que asumen como ley o no ley en realidad no sé si están con la virtualidad que vos citabas muy bien, sino con la virtualidad política porque viste mucho hablar de la mujer como producto como defensa de algo válido. Porque los que no nacieron no son ni hombres ni mujeres. ¿Qué son? Cosas. Entonces aceptar que un feto o que algo que va a ser un niño es una cosa, es un concepto que podríamos compartir o no pero la ley no se definió. Hubo una... Se pusieron de acuerdo con algo que estaba resuelto que es la cosa esta de la Suprema Corte pero no hay ley. Y lo que se propuso como protocolo hasta ahora que alguien me corrija si lo tiene mejor creo que de las 24 divisiones del país hay 8 que lo asumieron como bueno y no lo aplican. Pero mientras tanto, todo eso que vos dijiste es cierto pero además en la ciudad hay un montón de lugares donde si no te lo hacen, no te entregan el misoprostol no te dicen dónde conseguirlo te dan el teléfono de aborto misoprostol donde por teléfono te dicen dónde conseguir las cosas y cómo hacerlo. Entonces, estamos creando una ley estamos aceptando una ley que no existe no exigiendo que se cree una ley que defina esta situación y castigando el hacer y el no hacer al mismo tiempo. Entonces es incomprensible. Es incomprensible. Y eso tiene que ver con la falta de consenso y con la falta de pantalones de la sociedad. Bueno, dos cosas. Una en relación a lo que habló el doctor Asla en relación a esta cuestión de qué pasa con nuestros datos con todo lo que nosotros somos una vez que fallecemos o sea que físicamente no estamos más acá estos datos físicamente están en otro lugar sí, existen físicamente eso de la nube también es una abstracción porque en algún lugar del mundo existe un super servidor donde están almacenados en quizás micro, micro, microchips todas estas informaciones sí hay un sustento físico de aquellos datos virtuales que se manejan a una velocidad extraordinaria en Internet, online. Bien, dicho esto existe el derecho a la memoria a la verdad y a la justicia y también existe el derecho al olvido derecho que se potencia su análisis con esta cuestión de Internet con esta cuestión de que nuestros datos subsistan de una manera abrumadora porque no estoy hablando de datos que existen en el Registro Nacional de las Personas la ficha que tiene cada uno de nosotros en el mapa de la población argentina ese dato existe y va a existir mucho tiempo no va a desaparecer esa ficha existió desde que nosotros nacemos y existen las fichas de nuestros padres fallecidos como personas que habitaron este territorio que murieron siendo argentinos o italianos o lo que fuere y de ahí nosotros tomamos datos luego para hacer nuestra chitadinanza todos esos datos existen el tema es que ahora estos datos tampoco van a estar solamente en la Argentina con un objeto determinado son datos que al entrar en este sistema mundial de bases extraordinariamente grandes que nosotros no tenemos capacidad de dimensionarlas porque podríamos hablar hasta de infinito en la forma en que se multiplican esos datos van a subsistir y nosotros no vamos a poder hacernos cargo y definir qué vamos a hacer con esos datos porque ya no existimos una vez que hemos sido desposeídos de nuestros datos y estos datos quedan en la red almacenados y podrán servir o no según las necesidades de esa red y no según el deseo que tuvimos nosotros cuando entramos en la red y aportamos esos datos por eso yo decía tan importante es lo que dijo el año pasado en torres sabat el concepto que emitió la cámara contenciosa administrativa federal cuando dijo que los datos deben ser usados con el propósito para el que fueron entregados y luego esos datos no tienen que ser divulgados los datos de la historia clínica que recién el doctor señalaba muy sabiamente si circulan pero circulan con un objeto el objeto de preservar mi salud se mantiene el objeto ahora si esos datos salen del sistema de salud de la prepaga de la obra social del circuito médico donde deben ser utilizados del sistema o de la plataforma de salud y trascienden a una red social y bueno esos datos ahí si podemos hablar de mala praxis de los datos de un abuso de la confianza de un quiebre de la confidencialidad que es la obligación de ese sistema y de esa plataforma y de una violación por lo tanto del derecho a la privacidad de la persona que es el titular de esos datos ahí es donde se produce el quiebre yo no veo que esté mal que el dato circule de la historia clínica y el médico no quiebra esa confidencialidad cuando todo lo que está haciendo lo está haciendo en pos de ese acuerdo tácito de cura de sanación o llevarlo a una situación de salud más óptima a la persona que se entrega a sus conocimientos pero todo tiene que estar establecido en relación a su finalidad cuando quebramos la finalidad ahí quebramos la confidencialidad bueno yo quedé Graciela Milano pediatra quedé bastante impactada con lo de Margarita porque me impacta desde el punto de vista de la humanidad es decir yo voy a olvidarme de la ley y de todo yo acá tengo dos ejemplos de una joven que por una lo que sería para mí una mala praxis porque la persona que la atendió no lo siguió con la muerte de esta persona de esta adolescente y de un ser humano en desarrollo hay dos muertes y por otro lado tengo una mujer joven que pudo seguir su vida y una vida más un ser humano nuevo y eso es lo que está juzgado entonces desde el punto de vista simple de ser humano me impacta esta falta básica de humanidad es una falta básica que no tiene nada que ver con la ley y si la ley como dice Marrique que mucho no te entendí tiene pantalones o no es una falta de compromiso hacia un ser humano que tengo frente mío y me gustaría muchísimo la opinión del doctor Asla sobre esto a su punto de vista filosófico digamos y ético bueno te agradezco la pregunta la verdad es que a veces uno tiene que pensar mucho las cosas y darse tiempo me impactó mucho el caso también me parece que hay muchos elementos para relacionar y que uno debe tomarse el tiempo para hacerlo en profundidad yo noté algunos de los que me tienen perplejo el valor del deseo como una instancia mandatoria el carácter prescriptivo del deseo yo me autopercibo de una manera debo ser tratado de esa manera quiero ser esto luego el Estado me lo tiene que procurar me parece que no lo podemos aceptar tan acríticamente con muy buena voluntad se pueden cometer grandes errores en ese sentido porque no sé ustedes que son gente maravillosa pero yo sí deseo cosas malas a veces entonces también está bueno que a uno le pongan límites deseo ley deseo moral deseo realidad son todas cuestiones de fondo filosófico que debe ser explicitado y tratado con profundidad y en el medio de la tecnología que parece un aliado del deseo y ahí tomo un poco lo que decía Margarita esta hipertrofia del deseo muchas veces viene de la mano de una confianza en que la tecnología hoy sí va a ser posible que hagamos de nosotros mismos absolutamente lo que queremos bueno todo eso todo todo eso me parece que amerita una larga larga discusión y no dejar que las cosas rueden y luego ver qué es lo que pasa y entonces llegamos tarde con el análisis moral y llegamos tarde con la ley entonces celebro que salgan estas cosas y respecto a lo que dijiste vos me parece que a mí de buenas a primeras me parece tan sencillo como la suma con la cual vos lo planteas dos muertes de un lado y dos vidas del otro y en el medio simplemente un juicio al que salva las dos vidas solamente se explica cuando el único patrón es el deseo si el único patrón es el deseo la ley la naturaleza y los demás tarde o temprano son obstáculos entonces me parece que va por ese lado bueno primeramente agradecerle a los expositores por por todo lo que nos han brindado y esto es una consulta puntual el caso de un paciente que se niega expresamente a que su familia conozca el diagnóstico sobre su estado de salud el paciente fallece y la ley nos obliga a poner el certificado de función nosotros trabajamos en Provincia de Buenos Aires los diagnósticos doctor Manrique ¿cómo nos manejamos con esto? desde el punto de vista formal el diagnóstico tiene que estar yo creo que no se ha no se viola ninguna obligación en la medida en que la obligación primaria del médico es declarar lo que debe en un certificado de defunción uno no se lo comenta a la familia si la familia se entera se enterará pero no es que uno le fue a decir a la familia lo que el paciente no presente no quería decir pero tiene obligación de decirlo yo creo que no no hay otra salida para ese para esa cuestión no sé si alguien de la mesa tiene algo más para decir pero yo creo yo lo pondría porque no hay remedio no puede decir mira él no quería nunca que la familia se enterara que murió pero no está más o sea que hay que ponerlo falleció falleció obitó como dicen por ahí falleció entonces si falleció falleció y el certificado de defunción tampoco se puede mentir bueno uno podrá ponerlo más suavecito pero si tenía eso que no quería decir y eso fue lo que lo mató tendrá que estar lo que lo mató podrá evitarse el comentario secundario como segundo diagnóstico o sea insuficiencia la ley infección sepsis etcétera podría evitar el sida podría ser podría hacerse como a ver como honrando el pedido del paciente no mucho más que eso porque no puede haber una ley que obliga a uno a hacer lo que no debe no puede existir eso de la misma forma que para eso y si tuvieras un problema tendrían que aparecer los colectivos médicos que casualmente están guardados vaya Dios a saber por qué en vez de defender una obligación médica primaria como es cuidar la vida no estoy hablando del aborto como tal que tiene otro 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 parámetro de discusión pero en este caso específico donde alguien actúa como médico y hace lo que tiene que hacer donde están los colegios y donde están los representantes profesionales eso también es ser profesional no solo guarda el honorario eventual que no lo guardan ni todos los etcétera que podamos poner también es obligación de los colectivos que nos representan poner en su lugar las cosas de las que nos acusan para lo cual habría que ver si tenemos limpias las medias bueno más allá de la responsabilidad personal yo creo que lo que se debe hacer es algo que siempre nos podemos plantear por el otro lado me dio mucha serenidad escuchar de labios de la gente del derecho que hay una responsabilidad extra del Estado de salvaguardar eso entonces si hay una ley de datos personales si hay una serie de instrumentos hay que fortalecer esos instrumentos hay que insistir sobre esos instrumentos porque evidentemente hay muchas cuestiones del cuerpo y de la vida que para algunos serán vergonzosas o vergonzantes y no las quieren poner a la luz y está bien que si el Estado tiene que saber cuál es la causa de la muerte que haya una protección extra de esos datos yo creo que los datos en salud requieren a gritos una segunda o tercera línea de protección y en eso el Estado tiene que garantizar en eso estoy convencida muchas gracias por los aportes que escuché de la mesa y que me enriquecieron mucho me hicieron pensar sobre varios conceptos a mí me cuesta mucho pensar la libertad separada de la responsabilidad pensar la ley separado de la internalización y el cumplimiento de la ley tenemos un montón de leyes que no se cumplen el gran centro con o sin tecnología es la calidad de la conducta humana donde la tecnología puede ayudar mucho para bien o para mal pero en el centro está el tema de la conducta humana la justicia el Estado nos tiene que proteger a mí me sorprendió mucho creo que todos lo conocen lo que dijo Guillermo Moreno si algún muchacho quiere vivir lo ajeno que lo haga pero con códigos código y ética son casi sinónimos yo quiero preguntar creo que estuviste en la defensoría del pueblo ya hay alguna acción judicial contra Moreno porque si no hay fiscales que actúan de oficio o estamos inermes frente a un futuro candidato o actual candidato a presidente que si llega a ganar por favor y si la barbaridad no tiene límites me gustó mucho que hay que ponerle límites al deseo porque el deseo generalmente plantea mayoritariamente no deseos adultos por eso me gustó mucho el pantalón largo porque hay que desarrollar la adultez con conciencia si no predominan los deseos infantiles hay mucho para hacer en la reflexión el diálogo el desarrollo de la conciencia y la verdad porque cuando se erosiona la verdad se defienden intereses parciales la palabra política en general se usa como sinónimo de mala política se pierden los valores están perdidos pero hay que trabajar muchísimo para rescatarlos y es posible con trabajo y ahí refiriéndome a una canción que la tomo para docencia tres cosas hay en la vida dicen salud, dinero y amor yo en la cátedra la cambié y la que uso y divulgo es tres cosas hay en la vida salud, trabajo y amor porque conservar la salud es un trabajo y conservar el amor es un trabajo y yo en mi experiencia personal y profesional por el dinero he visto perder un montón la salud y el amor muchas gracias muchas gracias bueno primero por supuesto como todos creo que estamos agradecidos a los disertantes y en realidad un poco adelantó el doctor el comentario creo que hay un elemento que por ejemplo voy a empezar por datito suelto para que después quede la idea hay un bastante consenso actualmente en nuestra sociedad en que de pronto de una violación no se acusa más a la chica por usar minifaldas sino a quien hizo ese tipo de acto las cosas que están en el ciberespacio flotando y con acceso a todos no nos obligan ni siquiera nos piden que vayamos a esa información estamos hablando de la información que sale del ámbito estricto de la consulta y llega a la secretaria del consultorio que se le escapó que si ayer vino su sobrina a atenderse y eso ya es revelación por alguien que no es médico de algo que es información que a lo mejor el otro no tiene que saber que alguien se estaba atendiendo bueno se filtra la información el certificado médico ese no obliga a quien porta un certificado porque lo tiene que llevar a donde van a hacer el entierro no obliga a leer esa información que es íntima de el que murió y el médico si no nos estamos equivocando nadie obliga a alguien a tener acceso a lo que está en internet yo puedo no ir a mirar la película porno y puedo no ir a buscar que enfermedad estuvo tal prócero tal político o tal compañero de trabajo entonces el tema para esto creo que corre y con esto termino algo así como que no tenemos que enderezar solamente el árbol el final de la película sino el retoño y en ese mismo sentido así como el vínculo varón-mujer ha ido cambiando en nuestra sociedad gracias a un proceso de educación y de pronto chistes sobre las mujeres cosas que puedan ser mal interpretadas fueron cambiando en todos porque vamos dándonos cuenta de que cuando éramos chicos se tenía algo como normal y no pero esto estaba mal ese tipo de cosas si desde chiquitos la sociedad va educando a que está mal meterse en la vida del otro por el solo hecho de que esté con acceso porque está en internet como está mal abusar de esa persona por el solo hecho de que usó una pollerita más chica entonces la educación a lo mejor parte del retoño de que está mal que hagamos como miembros de la sociedad y no solamente sobre que está mal que expongamos sobre todo si cuando se expone es por una necesidad práctica como hacer una receta para que la obra social le descuente algo y tenemos que divulgar a que el empleado de la obra social vea que patología tenía el paciente nada más gracias bueno primero que nada muchas gracias por supuesto con respecto a esto de que el paciente sepa lo que va a pasar con su información y ahora que hay que registrar las bases de datos de las historias clínicas lo que termina ocurriendo es que si el paciente nos pide que lo eliminemos nosotros a la vez tenemos que resguardar esa información para el caso de un hecho judicial que nos pidan eso se debe informar al paciente que vamos a tener que guardarle igual aunque no esté disponible en el sistema donde queda guardada esa información más allá de que se dice que en internet nunca nada se borra porque los datos en realidad no se borran solamente se cambian las listas uno podría decir bueno esto se guardó en un disco de backup para eventuales temas judiciales posteriores pero es una obligación que uno debe informar al paciente o el paciente debe creer que realmente esos datos no están más cuando en realidad están y de hecho siempre estuvieron los médicos siempre guardaron la información para una situación posterior gracias si acá vos marcás algo que es la tensión que existe entre el derecho a la información y el derecho a la privacidad son dos cuestiones que están muy tensas sobre todo con este tema vinculado a la gran acumulación de datos en bases de datos y con esta posibilidad de acceso o no a ciertas bases de datos o sea el resguardo es una obligación son bases públicas que deben ser resguardadas porque hay datos sensibles de las personas la ley de datos personales vigente habla de los datos sensibles y de las obligaciones que existen respecto de esos datos los datos de salud son datos sensibles de las personas en cuanto a la posibilidad de modificar el contenido de esos datos si son datos de salud tienen que ser datos objetivos no pueden ser datos inventados yo no puedo pedir que digan una cosa que no que no es verdad por un lado o sea que tienen que ser veraces son son cierta calidad de esos datos que por eso son sensibles ahora el tema que viene sobre la modificación o sobre la eliminación de esas bases de datos hay ciertas bases de datos que creo que es lo que recién planteas yo puedo no puedo pedir la modificación salvo que haya un error en esa base de datos salvo que el contenido de ese dato no obedezca a la realidad de mi salud en mi historia de vida entonces yo puedo probar que yo no tengo eso y pido que se extraiga que es un dato que no me corresponde o pedir que se incorpore un dato que no está lo que no puedo pedir es que si existe una obligación legal de sostener ese dato en una base pedir que lo saque porque siempre hay excepciones a las reglas generales en derecho nos movemos así hay una regla general y luego hay ámbitos de excepción con lo cual tendremos que ver siempre saber de qué datos estamos hablando qué obligaciones legales existen para sustentar esos datos y cómo deben ser sustentados la sensibilidad los tiñe de ciertas protecciones de la ley ok y el tema general que está un poco más allá de tu pregunta es la tensión la tensión que existe entre este derecho a la información este derecho a la información irrestricta en internet que se rescata como un derecho humano a la información y a participar de internet y el derecho a la confidencialidad o el deber de confidencialidad que está resguardando datos sensibles o datos íntimos de la persona sobre lo cual también hay que generar normas claras las personas quienes operan o los actores en estos en estos marcos de salud tienen que estar tanto pacientes y todos los actores del ámbito médico tienen que estar con un conocimiento adecuado de cuáles son y hasta dónde pueden resguardar o no la información creo que creo muy difícil que se pueda eliminar el dato de la historia clínica porque hay un tiempo legal donde tiene que estar resguardado porque si no supongamos hacer desaparecer la historia mía y entonces la operación que me hicieron a mí no tiene ningún justificativo no hay pruebas pero no lo que pasa no hay pruebas porque él pidió que lo borraran bueno entonces ahora lo vamos a demandar no lo van a hacer y si dicen que lo van a hacer es otra falta de sinceridad no lo van a hacer nunca nunca en todo caso dirán que se quemó el servidor como hacen con muchos archivos de historia clínica muchos sanatorios o se inundan o se incendian con lo cual se ahorran el lugar de resguardo de las cosas y no es mentira miren para atrás en los diarios la cantidad de cosas que se incendiaron o que entró que entraban los bomberos para pagar una pequeña cosa y hubo que tirar todo el archivo no es mentira lo que digo es verdad bueno la última la última participación bueno quiero felicitar todas las exposiciones y felicitarte por la organización señora presidenta gracias tengo un micrófono incorporado igual felicitarla la querida señora presidenta por la organización de esta reunión que me ha parecido espectacular no lo pensaba pero agregando a la excelente pregunta y ya hace rato que no ejerzo la abogacía así que puedo hacer una consulta gratis que además nadie me la ha pedido yo lo metería en el consentimiento informado al principio no lo haría después lo colocaría en el consentimiento informado al principio diciendo que se consiente en que los datos sean guardados y demás y jamás le diría al paciente que eso es por un eventual conflicto judicial eso no se lo diría nunca le diría es simplemente por una razón de guardado de datos que hacemos en mi consultorio y a otra historia y nada de decirle porque si eventualmente usted me hace una demanda yo creo que nunca el médico tiene que hablar de nada que tenga que ver con juicios o eventuales demandas o lo que sea con los pacientes pero nada eso por un lado y por supuesto que si hay que guardarlos con relación al tema terrible que traía esa colación Margarita yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con las respuestas rápidas las fast answers que matan más que el fast food en estas cosas el tema es terrible es espinoso es doloroso yo creo que lo que más impacta desde el punto de vista jurídico es que la denuncia la haya hecho una legisladora que evidentemente lo que está buscando es propaganda política personal y está haciendo masa con este médico para su propio puchero ahora si la que hubiera hecho la denuncia hubiera sido la paciente porque expresó una voluntad en un sentido determinado y el médico no respetó esa voluntad que hubiera sido la voluntad de que se llevara adelante el aborto en un contexto donde el aborto no fuera penalizado y el médico hubiera llevado su conducta en contra de la voluntad expresa de la paciente la cuestión sería muy diferente lo que llama poderosamente la atención es que en este caso la paciente no se ha manifestado el primer caso famoso que todos ustedes lo conocen Schloendorf de 1914 es el primer caso jurisprudencial de responsabilidad médica justamente la paciente salvó su vida gracias a la intervención de los médicos y sin embargo llevó adelante la demanda igual porque no se respetó su voluntad entonces el tema es complicado en este caso es particularmente duro porque no ha sido la paciente la que ha accionado los mecanismos judiciales sino una diputada que no tengo la menor duda de que lo ha hecho para sacar rating político evidentemente no tengo el gusto de conocerla pero me doy cuenta y con relación a tu excelente exposición Jorge Maestro la gran cuestión de que a partir de las 7 de la tarde le falla la memoria y de si lo vamos a decir o no lo vamos a decir si lo vamos a difundir o no lo vamos a difundir yo soy persona de preguntas y no de respuestas la gran pregunta es que pasa cuando esa persona se postula presidente de la república o sea todo muy bien todo muy claro pero que pasa cuando esta persona a la que le está fallando la cabeza o que necesita una medicación determinada porque si no mata al que tiene cerca o cualquier cosa por el estilo se está postulando para presidente de la república existe o no existe en ese caso un interés general superior al interés individual de dar a conocer esta información es decir señores ustedes están por votar para presidente de la república a una persona que tiene tal y tal patología es una pregunta no tengo respuestas gracias yo tampoco la tengo porque no la tiene el mundo eso no se ha puesto en ningún lugar la pregunta es muy buena habría que ver cómo marca la sociedad la obligación profesional del médico de hablar del futuro de estas personas del futuro eventual porque la incertidumbre sigue existiendo y hasta dónde se puede llegar con eso creo que sería muy mal visto cualquier filtración de información sobre futuros porque en realidad una de las respuestas sería y vos que sabés si vas a estar mañana vos que decís eso vas a estar mañana entonces eso no me parece que pudiera ser hoy no es posible la verdad que no y no debería ser tampoco y todas las filtraciones que hubo sobre figuras públicas fueron condenadas con la tibieza que caracteriza a los colectivos poco poco valientes digamos porque no se usa pero es así y me está bueno recordar voy a repetir las palabras del doctor Manrique para cualquier cosa incluso para manifestar un deseo hay que estar vivo primero eso me parece que es un hecho y el otro hecho es en este país no hace un año se discutió tanto y se habló de todo y se tomó una decisión y la tomaron los legisladores eso es ley y la constitución nacional aún reformada destaca la protección del ser humano desde la concepción o sea me parece que eso son cosas fuertes y no nos dejan en un vacío legal hay otras cosas que son difíciles de arreglar como la patología del paciente que se mencionó acá y bueno sí o sea son difíciles de arreglar eso es cierto pero bueno este es un país que reparte anticonceptivos radicalmente hace 25 años en otro aspecto el tema del diagnóstico frente a un posible candidato a presidente como médico sé que incluso hay periodistas que hicieron diagnóstico en los medios de una ex presidente el nombre si no lo tienen presente yo lo tengo presente lo puedo decir porque está en los archivos yo creo que hay que ser muy cuidadoso con los diagnósticos porque hacen referencia digamos a movilizar los aspectos más emocionales del otro y hay personas con diagnóstico de salud que tienen conductas totalmente reprochables y otras que pueden tener algún diagnóstico psicopatológico y su conducta es perfecta por ahí es un obsesivo y es macanudo y otro es flor de psicópata entonces hay que ser muy cuidadoso y hay que evaluar muy bien la conducta creo que eso sí no tanto el diagnóstico en ese sentido quiero hacer una referencia a la medicina cuando tradicionalmente trataba pacientes después fue un avance cuando alguien dijo no hay enfermedades sino enfermos yo después me di cuenta una vez que eso es un avance un pseudo avance porque en vez de alguien con una enfermedad ya era un enfermo estaba la totalidad esto es lo mismo que cuando desapareció digamos los servicios de psiquiatría por prejuicio y se llamaron servicios de psicopatología entonces eran solo de patología por fin se pudo corregir y ahora son servicios de salud mental el respeto por las palabras es fundamental y el buen uso del lenguaje si no no hay sociedad viable ni persona viable y persona y sociedad van juntas bueno yo les agradezco a todos las consideraciones y la presencia y el 12 de junio nos volvemos a encontrar acá muchas gracias casi todo lo que ocurre acá está en el boletín que dentro de unos meses va a estar publicado búsquenlo boletín del consejo académico de ética en medicina y van a encontrar si no pueden acceder llamen a esta dirección gracias